El deporte supone un modo de integración, sobre todo. Fundamentalmente lo que perseguimos es que puedan acercarse más a la integración social, a modo de relación con compañeros, a relación con otras personas que están fuera de su entorno habitual. Fundamentalmente eso, y luego el sentimiento de grupo, el hacer ejercicio físico, que es importantísimo también para estas personas. Términos de hábitos saludables, todo eso. Es el segundo torneo de tenis que se hace, el primero fue el año pasado, y este año lo hemos hecho con la colaboración de la Federación de Tenis. Y bueno, está hecho desde una asociación que hemos creado que se llama Esportsame. Lo de Esportsame es por deporte y esame de salud mental. Y bueno, englobamos un montón de deportes, ahora mismo es el torneo de tenis, pero hay una liga de fútbol, una liga de boncesto, hay torneo de pádel, hay diferentes torneos durante todo el año. El fútbol, también practico estos deportes como el baloncesto, el tenis o el pádel, pero me gusta mucho el deporte. Para ellos, sobre todo, es una manera de realizar ocio y tiempo libre, porque muchos de ellos se encuentran en su casa, se encuentran aislados, y es una manera de fomentar ese ocio, fomentar que realicen nuevas amistades, fomentar que salgan al entorno, porque si no muchos de ellos, su entorno es su familia y su casa, y de ahí no salen, entonces, bueno, pues, por todos esos motivos. Lo más importante del fútbol es porque terminas adrenalina, que eso hace que te sientas mejor, para la salud mental eso viene muy bien. La Comunidad de Madrid nos aporta esta liga de fútbol sala, que ya en sí es una ayuda muy grande, porque el tener este contexto con este pabellón, esta liga organizada, pues es una ayuda muy grande.